Gracias, querido Antonio. Nada más recordar que a veces la realidad política en Estados Unidos, sobre todo últimamente, se ha convertido en algo tan volátil, tan volátil realmente, que el más avesado de los analistas políticos a veces se equivoca tremendamente. La realidad política en Estados Unidos es tan cambiante, tan impredecible. Yo creo que Estados Unidos está viviendo una etapa realmente inédita en toda su historia. Entonces yo creo que va a ser muy difícil pronosticar. Yo reto a cualquier analista, de los más avesados, de los más experimentados a que me digan qué es lo que va a pasar, el que te esté diciendo que está seguro que va a pasar eso, te va a estar mintiendo. Por primera vez en la historia, yo creo que no hay realmente elementos a los que uno pueda aferrarse. No, es totalmente impredecible. Esto realmente tendría que ser materia de estudio. Cómo en Estados Unidos el grado de la volatilidad de la realidad política se ha tornado, es casi casi entrado en un terreno desconocido como el de la física cuántica, ¿no? Todo es impredecible. Y por contra, estamos nosotros viviendo un país como México, que en muchos sentidos, y tendríamos que dar las gracias, tenemos un escenario político más estable, hasta cierto punto predecible. Algo que no se daba en, yo creo que en mucho tiempo, en cientos de años, por primera vez en la historia, ¿es México el que tiene las cosas claras, sus ciudadanos, el horizonte político? Si comparamos con el grado de volatilidad extrema que ha llegado a, parece ser, para quedarse en este momento en Estados Unidos. Dicho esto, muchas gracias, querido Antonio, como siempre, feliz de colaborar contigo. Me encanta participar contigo. Le mando un abrazo a toda la gente de Sin Censura. Acuérdense que nosotros en Opto para Cínicos requerimos de su apoyo. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Me pueden también encontrar en las redes sociales a través de arroba Jaime Jurno. Que tengas un bonito viernes y un bonito fin de semana, querido Antonio. Igualmente, Jaime, para ti y para tu familia, muchas, muchas gracias por las flores. Ahí tiene usted al corresponsal de Guerra, gran periodista Jaime Hernández, aquí en Sin Censura.